No pongas tu futuro en manos de inexpertos. Es necesario obtener la asistencia legal adecuada para obtener el sueño americano. Llámanos ya para juntos poder construir un cambio para lograr el éxito. Nuestras oficinas legales se encargan de asistirlo en todo tipo de trámites migratorios, incluyendo asilos políticos, perdones, residencias, ciudadanías, representación en la corte de inmigración y todo tipo de trámite migratorio. También realizamos el trámite de todo tipo de visa que necesitas, incluyendo visas para empresarios, inversionistas, personas con talentos especiales o cualquier tipo de visa que se adapte a tus necesidades. Soy Jesús Reyes, tu abogado de inmigración. Regresamos con Agárrate. Bueno, y en nuestro segmento semanal de Gerencia para Todos, nuestro compañero Rafael Nieves Leáñez nos lleva a conocer a un venezolano excepcional que ha inventado la forma de proteger el cuerpo humano de las radiaciones. No se lo pierdan. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram y por supuesto a través de la poderosa plataforma Factores de Poder. Miren, quiero también recordarles un consejo muy importante para las personas que están aquí en los Estados Unidos y quieren construir emprendimientos vigorosos, mejorar sus posibilidades financieras, procurar aumentar tus índices de crédito. BWS puede ayudarte en eso. Ellos son los especialistas que te pueden fortalecer financieramente para mejorar tu crédito y en consecuencia tener mayores oportunidades financieras, construir el fitness financiero que tanto necesitamos aquí en los Estados Unidos. A propósito de eso, vamos a conversar hoy con el presidente de la Cámara Venezolano-Americana aquí en los Estados Unidos, el empresario Mauricio Tancredi. Bienvenido, Mauricio, a Gerencia para Todos. Muchas gracias, Rafael. Muchísimas gracias por tu gentil invitación. Mauricio, nosotros en este programa tenemos la misión de promover y destacar las actividades de las personas que aumentan la productividad en cualquier lugar en donde estén. Por eso es tan importante la labor que realiza la Cámara Venezolano-Americana que tú presides. Quisiera conocer cuál es la misión, las actividades que realiza la Cámara aquí en los Estados Unidos. Sí, mira, parece mentira, pero la Cámara fue fundada en el año 1991, un año en el cual nuestro país vivía una especie como de Disney, tanto social como económico o financiero, una economía fuerte, un país de emprendedores, un país que montaba compañías y montaba empresas todos los días. Y bueno, empezaron a sucederse una serie de eventos, golpes de Estado, crisis financiera, etcétera, etcétera, y empezaron a llegar entonces una cantidad de venezolanos al sur de la Florida y a varias partes de los Estados Unidos. La Cámara de Comercio arrancó siendo un centro de encuentro para los venezolanos, para los compatriotas, donde verse, donde conversar, donde intercambiar ideas, donde hacer negocios, evidentemente. Y ha ido poco a poco convirtiéndose en lo que es realmente una Cámara de Comercio, que es una organización que agrupa empresarios y que, entre todos, hacen pull, hacen fuerza para crear influencia y crear influencia en las políticas públicas que se hacen en las diferentes ciudades y diferentes estados en los Estados Unidos. Y en este momento, los servicios que se ofrecen a las afiliadas, precisamente ese, servicio de asesoría, todo lo que tiene que ver con la gente que está llegando a los Estados Unidos o que ya está acá, ya bien sea porque formaron empresa o porque están trabajando en una empresa, asesorías que tienen que ver con temas legales, temas impositivos, temas sociales, temas de emprendimiento, etcétera. Así que la Cámara de Comercio es el centro, sigue siendo el centro de encuentro para los empresarios, pero con mucho más contenido a nivel de comunidad, mucho más consciente de la comunidad que la rodea, y mucho más consciente de otras Cámaras binacionales que también hacen vida en los Estados Unidos. Excelente. También, bueno, con tu experiencia gremial, porque también fuiste presidente de Conce Comercio en Venezuela, creo que eso agrega mucho valor a esa actividad histórica que viene realizando la Cámara Venezolana Americana aquí en los Estados Unidos. También quisiera conocer los logros que han alcanzado en este tiempo, además con la gestión que vienes realizando. Sí, bueno, mira, nosotros, el grupo, como te digo, tiene ya 28 años constituidos como Cámara de Comercio y ha venido realizando una cantidad de actividades y una serie de logros en crecimiento. O sea, la Cámara en este momento, en los últimos tres años, ha experimentado un crecimiento de más del 100% en membresía, en servicios. En este momento tiene su oficina en la ciudad de Doral, que agrupa una gran cantidad de venezolanos, no solamente que residen en Doral, sino que también votan en Doral. Son ya ciudadanos venezolanos americanos que ya tienen niños que han nacido aquí, van a la escuela, tienen sus empresas, pagan impuestos, etc. Entonces, la Cámara ha sido y sigue siendo un gran soporte para toda esta comunidad, ya desde el punto de vista más profesional. Pero como te comento, la membresía, la afiliación ha aumentado más del 100% en estos últimos tres años, que es realmente cuando ha crecido la gran diáspora venezolana, que muchas de ellas se han afincado en el sur de la Florida. Y también es bueno aclarar que la Cámara no solamente es de la Florida, también tenemos área de influencia en todos los Estados Unidos, y es por esto que estamos en este momento planificando apertura de cámaras de comercio en otras ciudades de este país. Mira, muy bueno, porque también el empresario venezolano, consideramos en este programa, que tiene fortalezas propias de sobrevivir en economías tan difíciles como la venezolana, y también remontar ese camino hacia el éxito en los Estados Unidos. ¿Cuáles consideras tú que son esas fortalezas que caracterizan al empresario venezolano, que pueden ayudarlo a crear, sostener y hacer crecer empresas en los Estados Unidos? Cuando tú has sido una persona que ha estado en un mercado laboral durante los últimos 20 años, que han sido 20 años absolutamente con el viento en contra para las empresas, para la empresa privada especialmente, con una cantidad de medidas económicas que se han tomado más bien motivadas por ideologías y no por cuestiones objetivas. Entonces, tú te encuentras con que el empresario, el trabajador, ha tenido que aprender y ha tenido que, como dice el dicho coloquial, a caer parado cuando se cae de un segundo piso, porque el hecho es que nosotros cuando llegamos a este país que todo está escrito y todo está organizado y que todo está muy bien hecho y que tú registras una empresa en cosa de cinco minutos y que tú puedes arrancar tu negocio de alguna manera simplemente con cierto capital y muchas ganas de hacerlo, eso no ocurre en Venezuela. En Venezuela tú pasas siete, ocho meses probablemente para tú registrar una compañía. En Venezuela tú tienes leyes que van en contra de que tu empresa esté bien situada al cabo de unos meses o al cabo de unos años. Entonces, los empresarios que llegan acá o los trabajadores que llegan acá llegan con unas defensas muy altas y llegan con una motivación al trabajo y unas ganas de trabajar y una coraza muy gruesa y al final podemos sobrevivir en cualquier ambiente. Aquí hay ingenieros graduados de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela que están haciendo puertas de baño y hay médicos que están gerenciando restaurantes, siendo mesoneros en restaurantes. Entonces, somos realmente unos grandes resilientes. Somos el ejemplo vivo de lo que es una sociedad que trabaja, que se para temprano todos los días y que echa para adelante para llevar adelante su país y su familia. Bueno, excelente. Vamos a hacer varios programas relativos a estos puntos que vienen tocando. Finalmente, quisiera destacar las actividades que realiza la Cámara conjuntamente con cámaras binacionales y nacionales también en Venezuela porque entiendo que hay una relación constante con Venezuela y quisiera englobar esto para finalizar también con los futuros, las futuras acciones que va a realizar la Cámara venezolana aquí en los Estados Unidos. Sí, para nosotros es muy importante la relación entre los gremios. Los gremios empresariales, tanto en Estados Unidos como en cualquier país de Latinoamérica y cualquier país de Europa, son el centro del movimiento económico de las empresas y el bienestar de los países. Y nosotros tenemos en este momento una relación muy fluida con todas las cámaras binacionales latinoamericanas acá. Por cierto, tenemos un evento el día 20 de agosto en el Hotel JW Marriott de Brickell donde vamos a estar las cámaras binacionales haciendo networking, haciendo matchmaking. Vamos a tener unas conferencias, vamos a tener patrocinios allí. Es muy interesante. Somos varias cámaras, entre ellas la uruguaya, peruana, chilena, colombiana, la argentina, la venezolana. Nos hemos juntado y hemos hecho esta alianza interna aquí en los Estados Unidos para juntar a todos nuestros afiliados y que tengan posibilidades. Yo, por ejemplo, enterarme cuáles son las oportunidades de negocios que hay en Perú o en Colombia o en la República Dominicana e igualmente ellos en nuestros países. Y por otra parte, mantener la relación también fluida con nuestros gremios empresariales en Venezuela. Tenemos ahora nuevas autoridades, tanto en Fede Cámara como en Consejo de Comercio como en Conoindustria. Tenemos la suerte de que todas esas autoridades nuevas son amigos nuestros y tenemos una relación bastante interesante. Y estamos planificando hacer eventos en conjunto y hacer eventos no solamente aquí o allá, sino virtuales también para que haya una retroactividad constante entre los venezolanos de aquí y los venezolanos de allá, que al final somos los mismos. Excelente. Bueno, queremos agradecer a la Cámara Venezolano-Americana por estar aquí con nosotros en Gerencia para Todos, en el canal Factores de Poder, que está abierto, por supuesto, a todas las actividades que realizan los venezolanos, especialmente venezolanos como ustedes, que desde la Cámara Venezolano-Americana trabajan constantemente para dejar siempre muy en alto el gentilicio de Venezuela. Muchísimas gracias, Mauricio. Gracias, Rafael. Un placer. Seguimos en Gerencia para Todos. Vamos a continuar con interesantes entrevistas el día de hoy. Seguimos en Gerencia para Todos. Miren, es muy importante la gerencia de riesgos. Todos estamos sujetos a los riesgos. Siempre ha sido preocupación de Gerencia para Todos mostrarles a ustedes cómo manejar los riesgos. Por eso, hoy vamos a conversar con la especialista en seguros, la licenciada Mayerlyn Caraballo. Bienvenida, licenciada Caraballo, a Gerencia para Todos. Gracias. Gracias por invitarme. Mira, nosotros, en cualquier lugar del mundo donde estemos, necesitamos estar protegidos. Y uno de los conceptos que maneja la Gerencia de Riesgos es la de transferir esos riesgos a otros, a los especialistas. Por eso existe el seguro. Entonces, quisiéramos también hacer la labor educativa de explicar a la gente qué es un seguro, para qué sirve. ¿Cuál es el concepto? Bueno, mira, sí, es importante, Rafael, que la gente entienda la importancia de tener un seguro. Para hablarlo de una manera corta, el seguro es el ente, digamos, financiero, quien va a resguardarte en momento de un caso fortuito que te pueda suceder. Es importante que las personas entiendan que tener un seguro va a ayudarte a solucionar un problema, que te puede pasar en un caso fortuito. Inclusive, el seguro ofrece la posibilidad de crear ese capital instantáneo para resolver un problema, por ejemplo, de salud, un accidente, en el caso, porque estamos hablando de los seguros personales. También es importante, porque este programa se ve globalmente, de eso vamos a hablar después, Este programa se ve globalmente, es muy importante que las personas que nos ven en cualquier lugar del mundo sepan que existen también productos internacionales para protegernos. Háblanos de eso, por favor. Sí, las compañías de seguro están a nivel mundial, como todos lo sabemos, y acuérdate que el riesgo o lo que te puede suceder, te puede suceder en cualquier parte. Tenemos que estar prevenidos para evitar que tengamos una emergencia, por ejemplo, en el área de salud, y estemos en un país que no es nuestro país de residencia y nos pase algo. Entonces, existen los seguros internacionales, en el caso de salud, que te va a funcionar en cualquier parte del mundo para ayudarte a superar o a manejar esa emergencia que se te pueda presentar. Lo más importante siempre es viajar o estar bien asegurado para que tú puedas disfrutar y puedas estar tranquilo, porque no sabemos qué nos puede suceder, Rafael. En cualquier momento, nuestra familia, nuestros niños pueden sufrir un accidente y realmente te va a causar un problema, hasta de patrimonio económico. Por eso le transferimos el riesgo de nuestra vida o de nuestra salud o de nuestro negocio o de nuestro vehículo, se lo transferimos a las compañías de seguro para que puedan ayudarnos a solventar económicamente esa situación. Y es muy importante que, desde Gerencia para Todos, le damos esa educación financiera a las personas y que conozcan estos mecanismos es muy importante. En el caso de los Estados Unidos, las personas que viven en los Estados Unidos, ¿cómo pueden protegerse? ¿Cuáles son los mecanismos que existen para ello? ¿Qué tipo de producto existe? Bueno, específicamente en Estados Unidos existen todo tipo de pólizas, ¿ok? Bien sea para autos, para negocios, para casas y el más importante es el tema de la salud porque sabemos que en Estados Unidos el nivel es bastante costoso todo lo que es el área de salud, ¿ok? En los hospitales, en las medicinas y existen las pólizas de seguros de salud por el tema de Obamacare, existen también compañías privadas, existen también pólizas para estudiantes específicos. Bueno, es importante destacar que muchas personas mandan a sus hijos a estudiar en Estados Unidos y no optan por un seguro local, pero sí hay empresas que se dedican a asegurar a esos muchachos que vienen a estudiar para acá. Sí, porque ya veo que también es importante el tema que has mencionado, el tema geográfico. De acuerdo a cada país existen legislaciones diferentes y es muy importante que las personas estén debidamente asesoradas para conocer el producto más adecuado. Muchas personas nos ven en Venezuela, por supuesto, donde existen también diversidad de productos y también se aplican pólizas internacionales o residen en Europa o en Asia. Y es muy importante que tengamos el conocimiento de cómo estar protegidos desde el punto de vista personal, desde cualquier lugar. Finalmente quisiera cerrar con ese punto, ¿no? El tema de las pólizas personales internacionales, cómo cubren, cómo hace posible que pueda tener una persona cobertura globalmente. Mira, lo importante es su país de residencia. Las compañías de seguro que trabajan con pólizas internacionales tienen tarifas de acuerdo a cada país, porque cada país, recuerda, tiene su ley y tiene sus costos de medicina. Entonces, el país de residencia es donde vamos a asegurar a la persona y va a tener cobertura a nivel mundial, indistintamente por las razones que sea. Hay gente que va por negocio, en el caso específico de Venezuela, porque van a visitar a sus familiares que están fuera de Venezuela y necesitan tener una protección o una cobertura al país que van a visitar. Van a tener cobertura inmediata con distintos deducibles, eso ya es un poco más específico de lo que la persona adquiera. Es muy importante porque las pólizas internacionales cubren en Venezuela y con ese caso de Venezuela y una persona que tenga una emergencia en Venezuela y para salvarle la vida tienen que trasladarla a otro país, las compañías de seguros lo hacen. Las compañías de seguros que tienen estos productos internacionales específicamente. Correcto. Bueno, es interesantísimo tener esta información tan útil para protegernos personalmente y también para proteger nuestro patrimonio porque, como decimos aquí, debemos protegernos y crear el fitness financiero. Muchísimas gracias a la licenciada Mayerly Caravaggio por acompañarnos en Gerencia para Todos con esta interesantísima información educativa y financiera. Gracias por invitarme y bueno, estamos completamente dispuestos siempre que necesites más información. Muchísimas gracias. Esto es Gerencia para Todos. Sigan con nosotros. Seguimos, seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Miren, por cierto, aquellas personas, empresarios, anunciantes, miren por qué deben anunciar en factores de poder. Vamos a ver el siguiente gráfico. Fíjense el liderazgo, 200 millones de reproducciones en YouTube y sumando, tenemos mucha más información en nuestras redes sociales, pero esa es la razón importantísima para alcanzar a las personas meta para ustedes, empresarios y anunciantes. Miren, aquí en Gerencia para Todos siendo un programa netamente empresarial que promueve el emprendimiento. Hoy vamos a conversar con el licenciado Jeremías Martorell. Él es el CEO de Martorell Office Group. Bienvenido, Jeremías, a Gerencia para Todos. Gracias, Rafael. Saludos desde Brickell, Florida. Mira, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy queremos conversar contigo sobre los servicios, el alcance que tiene tu empresa. Muy importante para los emprendedores. Así es. Hemos ayudado a través de los últimos 20 años a muchísimos emprendedores y también dueños de empresas que han querido expander su negocio hacia los Estados Unidos. Nuestra firma se dedica especialmente para todas las personas que tienen empresas fuera de los Estados Unidos que necesitan venir o registrar una subsidiaria o empresa aquí en los Estados Unidos. Entiendo que hay una gran variedad de servicios que ustedes tienen para estos emprendedores. ¿Cuáles son? Algunos de ellos. Entiendo que son más de 30 servicios, pero quisiera que nos nombraras algunos, los más importantes. Así es. Somos la única firma que tenemos más de 35 servicios, todos en un solo lugar. Pero mencionándote los principales, el principal es el registro de empresas en los Estados Unidos. También hacemos planes de negocios para aquellas personas que tienen pensado comenzar su negocio. En los Estados Unidos tenemos un departamento especial para realizar estos planes de negocio. Junto con el plan de negocio viene también lo que es el plan de mercadeo o el marketing plan que le llamamos en inglés, que es muy importante para saber qué plan de marketing se va a hacer una vez la empresa esté lista. Y uno de los departamentos que más recibimos preguntas a diario es en nuestro departamento de permisos. Es importante que la persona que quiera emprender en los Estados Unidos, sea que esté afuera o esté adentro, analice e investigue bien acerca de los permisos. Necesitamos saber la dirección exacta donde usted piensa colocar este negocio, ya que con esa dirección exacta podemos contactar a la ciudad, el condado y el estado. Recomendamos muchísimo saber primero identificar si tu negocio puede estar en esa dirección antes de que firmes un contrato de muchos años y entres en compromisos sin saber si puedes poner tu negocio en esa dirección. Mira, entiendo que tienen muchos, muchos clientes. Quisiera que nos hablaras de esa cantidad de clientes. ¿Y cuál ha sido la experiencia que han tenido esos clientes al contactarlos a ustedes? Así es. Tenemos más de 1.500 clientes en más de 27 países alrededor del mundo. Tenemos de diferentes ramos o diferentes objetos comerciales desde el mundo del entretenimiento. Ayudamos muchísimos artistas también que ellos tienen que registrar su empresa para manejar estas regalías que reciben de grandes empresas. Trabajamos también con Universal Music, Sony también. Al mismo tiempo, grandes empresas nos contactan para comenzar su subsidiaria en los Estados Unidos. También hay empresas que se han visto forzadas a cerrar en otros países. Por lo tanto, traen a sus principales ejecutivos y nosotros los ayudamos a ellos incluso con las visas corporativas para que estas personas puedan venir a los Estados Unidos con su familia y así comenzar estas subsidiarias acá en los Estados Unidos. Excelente. También entiendo que realizan una serie de eventos presenciales y también online para pequeños empresarios. Así es. De modo que dan adiestramiento en cómo constituir empresas aquí en los Estados Unidos. ¿Cuál ha sido la experiencia en ese sentido? Una experiencia genial. Todos los años visitamos más de 10 ciudades, las ciudades principales en Latinoamérica, también vamos a Europa. Y al mismo tiempo, hacemos seminarios en línea. Seminarios totalmente gratis, Rafael. Es algo que lo hacemos una vez al mes. Aquí en Gerencia para Todos tenemos un dicho, gratis cueste lo que cueste. Así es. Es algo que yo doy a nuestro público y a las personas que están interesadas. Una vez al mes realizamos un seminario de dos horas, el cual lo enviamos por las principales plataformas. Lo acabamos de hacer, el resultado es espectacular. Entran hasta mil personas, Rafael, de diferentes partes del mundo. Yo contesto todas estas preguntas y luego esto se sube también a las plataformas digitales, que es muy importante para... ¿Ustedes están en YouTube y en varias plataformas? Correcto, sí. Estamos en www.martoreloffice.com, nuestra página web. También tenemos nuestro canal de YouTube, que es arroba martoreloffice. Y en las redes sociales, de igual manera, arroba martoreloffice. Bueno, queremos agradecer a Jeremías Martorell por estar aquí con nosotros en Gerencia para Todos. Vamos a continuar una serie de programas con ustedes para tener esa inteligencia de negocio y, como decimos aquí, crear nuestro fitness financiero, crear las máquinas financieras que tanto nos hacen falta. Muchísimas gracias. Gracias. Esto es Gerencia para Todos. Sigan con nosotros. Seguimos, seguimos en Gerencia para Todos. Miren, nuestro liderazgo se basa siempre en darle más a ustedes. Queremos agradecer, por cierto, a nuestro director Andrés Betancourt, que hoy ha hecho una labor extraordinaria para presentar la mayor cantidad de emprendimiento posible hoy aquí en Gerencia para Todos. Miren, hay algo muy importante en el mundo, los inventores. Hay algo importantísimo, una estadística. El 0,0000001% de las personas en el mundo son inventores y sus inventos son utilizados por el 100% de todos nosotros. Por eso es tan importante hoy presentar al venezolano Joaquín Machado, quien ha ganado recientemente interesantes premios en Silicon Valley. Él es inventor y consultor tecnológico. Bienvenido, Joaquín, a Gerencia para Todos. Gracias, gracias, Rafael. Un placer estar aquí. Mira, queremos comenzar por ahí. ¿Cómo has desarrollado este invento? Primero, descríbenos el invento. ¿Cómo lo desarrollaste? ¿Y qué premio ganaste por ello? Sí, no solamente fui yo, yo soy el inventor, pero ciertamente para inventar algo se requiere un ejército de gente que es especializada en diferentes áreas de la ciencia. Lo que inventé fue un filtro para el problema que se llama contaminación electromagnética. Es algo que es muy común en la actualidad porque estamos trabajando con tecnologías inalámbricas cada día que van creciendo y es una contaminación que va exponencialmente creciendo también y que la mayoría de la gente no sabe que tiene implicaciones para la salud, que ya la misma Organización Mundial de la Salud ha tipificado como potencialmente cancerígena. Sí, ahí estamos viendo, por cierto, una de las fotografías del premio que recibiste. Háblanos del premio, quién lo otorgó y por qué ganaste. Sí, esto fue una experiencia extraordinaria. Estuvimos en Silicon Valley presentando esto el mes pasado. Esta es la feria, el Festival Internacional de Inventores de Silicon Valley. Para estar allí hay que contar ya con una patente de invento científica aprobada por la Oficina Mundial de Patentes o por la Oficina Americana de Patentes. Entonces participamos allí en el área de inventos tecnológicos para lo que es todo lo que es electrónica y telecomunicaciones. Y bueno, fuimos inspeccionados por un jurado bastante amplio, multidisciplinario de Silicon Valley, y ganamos por ser el invento más disruptivo que se presentó en el festival, en el área de tecnología. Mira, uno siempre se imagina a los inventores, bueno, hay ese cliché, sobre todo la gente que recuerde, por ejemplo, Back to the Future. Sí. El Emmett Brown, el famoso inventor. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Cómo desarrollaste esta idea? ¿Cuál fue la chispa que encendió esta idea para hacerla posible y obtener este reconocimiento? Bueno, inicialmente conocí familiares, mi esposa misma y a otra gente del área de las tecnologías que estaban sufriendo de una alergia a las tecnologías, que es un caso muy raro, que hay personas que tienen trabajos ocupacionales que les exponen a muchas señales de alta frecuencia de microondas. Y estas personas, entonces, tenían una reacción alérgica a esto, sentían dolores y distintos tipos de sintomatologías, que les hacían molesta la vida diaria. Y descubrí que había allí algo que no había sido atendido y que tenía que ser atendido porque además, empezando a investigar más profundamente, me di cuenta que no era un tema de que algunos sintieran esto, sino que todos estábamos siendo impactados por este tipo de problemas. Pero que a largo plazo íbamos a pagar un precio. Y esto nos movió. Inicialmente, lo de la idea era buscar una solución que fuera escalable, que nos permitiera seguir utilizando las tecnologías sin ningún problema. Y conseguimos, entonces, que no había ninguna solución. Trabajé con agencias espaciales, trabajé en Europa con unas organizaciones alemanas que estaban trabajando en esto, pero no dábamos con la solución hasta que el grupo que estábamos en la fundación de este proyecto decidimos por qué no tratamos nosotros de desarrollar una solución. Y encaminamos un trayecto que nos llevó varios años, mucha investigación. Y hoy en día, bueno, podemos decir que tenemos una patente de impacto mundial que puede ser aplicada en todas las tecnologías y que nos va a permitir que ya este problema no sea más una preocupación para la gente. Bueno, nos llena de mucho orgullo que seas venezolano y hayas desarrollado esto. Marca un hito tecnológico de primer orden. ¿Queremos ver el invento? Sí. ¿Lo tienes ahí? Claro, aquí tengo parte del invento, porque el invento en sí es un material, es un material que se puede crecer dependiendo de la cantidad de contaminación que debe manejar. Este es un material que es el único material que tiene una propiedad natural, por tanto, no requiere baterías, no necesita de cables, sino que la propiedad intrínseca que nosotros creamos con nanotecnología le da un carácter de filtro. Por tanto, lo que hace es balancear todas las ondas electromagnéticas y les permite a las ondas electromagnéticas de fuentes artificiales a comportarse como las ondas electromagnéticas de las fuentes naturales. ¿Cuándo podemos comenzar a protegernos? ¿Eso va a estar, digamos, lanzado cuándo? Estuvimos el mes pasado en Silicon Valley presentándolo y a partir de este mes, hace tan solo unos días, está disponible ya en Amazon y las personas allí pueden obtener toda la información que requieren, ver los videos. Esto está certificado por cinco laboratorios independientes a nivel mundial y contamos con el endorsement de la Asociación Internacional de Estudios sobre esta temática que está en Alemania. Nos hemos recibido más de 20 premios en esta materia y estamos en la capacidad, además, de incorporar este material en todo tipo de tecnología. Es decir, que ahora nosotros estamos invitando a los fabricantes a que utilicen este material dentro de sus componentes con ciertos parámetros técnicos que nosotros manejamos y podemos hacer ahora un nuevo segmento de tecnologías que nosotros llamamos tecnologías libres de electrosmog. Electrosmog es el término más conocido. Sí, ese espectro, pues, que nos contamina. Mira, interesantísimo. Queremos agradecer que hayas venido aquí a Gerencia para Todos para brindar esta información, ayudarnos con este liderazgo que marca Venezuela en este sentido tecnológico. Nos llena de muchísimo orgullo. Gracias por marcar ese hito tecnológico para todos nosotros en un mercado mundial como es el mercado de la tecnología y las invenciones. Muchísimas gracias. Gracias, Rafael. Gracias por la invitación. Y a ustedes, amigos, esto es Gerencia para Todos. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Bueno, vamos a hacer un corte. Ya regresamos con Agárrate. Te quiero recomendar que si tienes una cartera de diseñador ahí guardada en el clóset por ahí, que no utilices, que no te gustó, bueno, eso se puede convertir en dinero en efectivo. Comunícate con Maru Consign. Ellos os van a certificar el origen de la cartera, es decir, van a verificar que sea realmente de diseñador y la van a poner a la venta. Por eso es que si quieres una buena cartera de diseñador, que esté en perfecto estado y sobre todo a muy, muy buen precio, visita la página web de Maru Consign. Allá hay maravillas en carteras de diseñador y ellos te la van a enviar a cualquier parte del mundo excepto a Asia. Vamos a un corte y al regreso seguimos con Agárrate. 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 Agárrate.